El pasado 31 de octubre el equipo PZ Futsal firmó el pase a la Liga Premier gracias a su triunfo ante Esparza, sin embargo parece que la alegría no les duró mucho tiempo. El equipo trabajaba con una franquicia cedida desde el año 2012, bajo el nombre de PZ Futsal. Luego de ganar el pase a la Liga Premier, de acuerdo con Alan Navarro, el asistente técnico del equipo PZ Futsal, los dueños de dicha franquicia han propuesto varias condiciones con las cuales no están de acuerdo. A don Mauricio lo citan en una reunión, donde le ponen los puntos claros. Bueno, ustedes van a ir a la Liga Premier, pero las condiciones son las siguientes. Don Gustavo Delgado, que está por allá, queda fuera del cuerpo técnico, nada más. Los colores del equipo cambian a esos colores, PZ Futsal desaparece y comienza a llamarse a su futsal. Lo que son patrocinios y demás, queda de lado. Nosotros nos encargamos de darles el horario de entrenamiento a ustedes. Ustedes van a presentarse en tales y tales lugares a tal hora. Nosotros nos encargamos de los patrocinios, o lo que se haga es a través del presidente de su futsal solamente. No hay permiso de hacer absolutamente nada si no es a través de él. Tanto el asistente técnico como el director técnico Mauricio Navarro, indican en conferencia de prensa que hicieron entrega de su propuesta a los dueños de la franquicia, con tal de llegar a una negociación. Las tres propuestas de nosotros son claras. Independencia laboral, que fue lo que les expuse hace un momento. Que se nos dé un tiempo prudencial para recoger el dinero y adquirir la franquicia. Tres, o negocian ellos con los jugadores, a ver si los jugadores quieren jugar con ellos, pero de parte de este cuerpo técnico se presenta la renuncia de manera inmediata. Esas son las tres propuestas que tenemos y son de manera inapelables. Sin embargo, Jonathan Martínez, el presidente de Asofutsal, asevera que las condiciones, como el manejo de horarios que mencionan, no se trataron en la reunión que sostuvieron. En ningún momento se le dijo a Mauricio, van a tener que jugar los jugadores, van a tener la redundancia en tales horarios, van a tener que dejar a sus familias, van a tener que dejar de estudiar en ningún momento. Se le dijo a Mauricio, usted va a ser el entrenador, si usted así lo quiere, usted va a elegir los jugadores, nosotros como junta directiva podemos proponerle, pero el que va a tener la última palabra como entrenador es él, porque él es el que va a tener los jugadores y va a escoger su cuerpo técnico. Porque para nosotros es demasiado importante que ahora que estamos en Premier, todos los tres o los cuatro personas que estén en la banca tengan su título. Para nosotros es demasiado importante y además por eso fue que nosotros le ofrecimos. Además afirma que en ningún momento han recibido propuesta alguna por parte de Mauricio o Alan, por lo que aprovechan para llamar al diálogo si así lo desean. El asunto aquí es la única propuesta que ellos nos dijeron, que yo me acuerde y que no sé, fue el único que dijeron que no, aceptaban, que se les cambiara el nombre. Ellos a nosotros no nos propusieron, no negociaron con nosotros, no nos han dicho nada. ¿Me explico? Lo único fue estar en desacuerdo o en acuerdo a lo que nosotros propusimos. Ellos a nosotros no nos propusieron nada. Nosotros el día que nos reunimos con Mauricio estaba Álvaro Fallas, estaba mi persona como presidente y estaba Greivin, más conocido como Chimbo. Nosotros tres estábamos de la junta directiva exactamente para lo mismo, para evitar cualquier situación que se diera. Lo que es definitivo es el cambio de nombre del equipo y la propuesta de venta de la franquicia se mantiene en pie por un monto de cuatro millones de colones. Incluso ya han recibido una oferta de compra por un monto menor. Por supuesto que sí, originalmente hemos dicho que cuatro millones. La verdad esta franquicia puede valer más, seis, ocho millones. Pero nosotros a ellos les dijimos, porque ellos preguntaron, pero preguntaron de una forma que no es la debida. Y se les dijo cuatro millones, pero tenemos una oferta real y clara de tres millones de colones. Sí la tenemos. Se espera que en los próximos días se aclare la situación para definir el futuro del equipo.